El historial, el pedigrí del palito, y yo he contado en el club de las nieblas, y la madre de uno de Huelva, de la Atalaya, y dice, yo no lo he registrado, y dice, si eres pedigrí, vas a una monográfica de alano, y dice, que... Pues anda, vamos por aquí, yo no te he visto, la verdad. No, si yo lo he visto, yo no conocía esto. Mi mujer, a mi rango. ¿Dices que más villitas tiene? ¿Solo de ella? Igual que la palina de mi mujer. Si no, se te va a morir antes de tiempo. Dice, tú quieres sacarle cría, ¿verdad? Yo, claro. Dice, o tiene... Hola. Hola. Hola.